Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción. Una gaita es la expresión de todo tanto rossuliano, el pueblo es el soberano, la canta con emoción.